Bajo un candente sol, decenas de miembros de la familia Rosario y otras 11 familias se concentraron la mañana de este sábado en la Plaza de la Bandera para dar gracias a Dios por todos sus integrantes, de quienes dicen forman parte de las 12 tribus de Israel. Y es que estos siguen reclamando una herencia millonaria que dicen el Estado se ha negado a entregarles. Hemos hecho marcha, hemos hecho todo reclamando esos terrenos, pero por falta de institucionalidad y de respeto en este país hacia los verdaderos derechos y a los verdaderos principios culturales, históricos y hasta divinos en este país que no se respetan, está la familia Rosario en las condiciones que está. Los Rosarios han acudido a diferentes instituciones, siendo la más reciente la superintendencia de bancos en demanda de la alegada herencia. Las cosas que son delicadas no se hablan al oficino y cada día más nosotros nos estamos perfeccionando porque el enemigo quiere saber lo que nosotros estamos planeando para desconfianos. El enemigo quiere saber si tenemos la cuenta y qué cuenta son, para también poder sociarlo. ¿Usted sabe por qué? La clase alta de este país no quiere que nosotros cojamos un señor. Mucho político se va a crear el canal, mucho religión y mucha sedación en el mar. Si la gente oye en todos mis audios, siempre he sido claro y categórico. De la responsabilidad que yo tengo con los Rosarios que es de abogado. Pero hay una parte donde yo simplemente soy el abogado y es cuando se trata de bregar con instituciones del Estado. Cuando se trata de bregar con bancos, sean nacionales e internacionales, con autoridades del gobierno. Yo tengo que circuncribirme única y exclusivamente a ser el abogado de los Rosarios. Siempre en esos audios he dicho y en peores, en situaciones muy difíciles, que yo estoy esperando una llamada. Siempre he dicho que yo espero una llamada y yo espero que me digan que autoridades competentes hablen y me llamen o algo. Siempre lo he dicho con un carácter de responsabilidad. Se produzca un llamado de parte de las personas con las cuales tengo ciertos contactos para hacer posible el pacto lo más pronto posible. Mantenemos nuestra posición de que será cuando el banco así lo establezca. Si realmente estuviera en mí ponerle fecha, incluso hasta para yo mismo cobrar. El que crea eso me pone a mí más grande de lo que yo creo que soy. Esa sería la persona la que me está pidiendo eso, que cree que yo puedo saber en cuántos meses se paga. Yo se lo agradezco. Porque me pone a mí por arriba del presidente de la república. Me pone a mí por arriba del dirigente del banco y de la banca nacional. Y por todas partes me pone número uno. Entonces ese compromiso de decirle a la familia cuándo es que se va a pagar nunca ha sido mío. No puede ser mío. En el día de hoy, ustedes han demostrado ser los genes de las doce tribus de Judá. Aquí están concentrados, aunque ustedes no lo crean, los genes que se necesitaban para que la Israel recibiera la bendición que viene sobre ustedes, tenían que estar congregados. Aquí están las doce tribus de Judá, en ustedes. Se cumple con ustedes una promesa de más de siete mil años. Hoy, los ocho de junio, día donde empezó usted, que entraba desde el octavo día hacia el universo. Es el hombre hacia el universo, adorando a Dios, directamente. Se cumple hoy y ahora con ustedes. Desde hoy, ustedes no son el Rosario. Desde hoy, ustedes son el pueblo escogido de Dios. En el día de hoy, ustedes han demostrado ser los genes de las doce tribus de Judá. Aquí están concentrados, aunque ustedes no lo crean, los genes que se necesitaban para que la Israel recibiera la bendición que viene sobre ustedes, tenían que estar congregados. Aquí están las doce tribus de Dios, en ustedes, se cumple con ustedes una promesa de más de siete mil años.